¿Consideras que contribuyes al ahorro de energía eléctrica en Raura? ¿Estás apagando la luz al salir de tu oficina o habitación? ¿Estás apagando la o las estufas al salir de tu habitación o oficina? ¿Estás apagando tu PC o laptop al término de día de trabajo? ¿Estás apagando tu televisor o medio audiovisual antes de dormir? ¿Desconectas los artefactos eléctricos al salir de tu habitación u oficina? ¿Apagas las luces durante el día cuando ves que éstas están encendidas sin necesidad, aún no siendo tu área de trabajo? Si tu respuesta es no, es momento de cambiar esos malos hábitos. El ahorro de energía está en tus manos. Todos somos parte del mismo equipo. Ahorremos energía.